Hola, ¿cómo estamos? Con ustedes, Ahoris Carranza de Black Chip Chile. En este capítulo quiero mostrarles algo distinto. Una linterna, pero una linterna especial. La Fenix, obvio, pero algo especial, distinta, que me encantó por ser tan versátil y multifuncional. Es una linterna que puede servir para un sinfín de utilidad y colocarla en un sinfín de partes. Obvio, quiero agradecer, como siempre, a linternastacticas.cl, que me facilitó esta linterna para poder mostrárselo a ustedes. Si quieren saber de qué linterna estoy hablando, obvio, no se arredinen de mi canal. Vamos a sacar la linterna de mi bolsito. Esta linterna que están viendo acá. Es la E-Lite de Fenix. Ahí está el precio. No sé si se puede ver bien. Vale solamente 20 mil pesos. Es bastante económica. Como pueden ver, es chiquitita. Son máximos 150 lúmenes, 40 metros de distancia. Pero la gracia es que es muy livianita, muy pequeñita y tiene muy buenas funciones para ser una linterna de este Porter. Así que la vamos a abrir para que veamos sus funciones y, como les comenté, lo versátil que es esta linterna pequeñita y la capacidad que tiene para ser usada en un sinfín de situaciones. Ya la abrimos. Estoy ocupando la Suiza, que como les comenté en el rubio pasado, les voy a ocuparla una semana. Solamente esta como mi multi-herramienta navaja IDC. Después les voy a comentar mis conclusiones. La vamos a abrir. Uy, que estoy ahí detrás. Un poco enojado. Y como siempre, vamos a mostrar las cosas que vienen. Un o-ring de repuesto. Viene el manual. Y publicidad, como siempre, y la garantía. Lo típico que vamos a encontrar siempre en esta linterna. Y un cargador, que en este caso es un cargador tipo C. Es un más rápido y más eficiente. Y la linterna. Y como pueden ver, es muy pequeñita. Tiene un clip aquí atrás. Y esa era una de las gracias del clip. Vamos a quitar esta corredita de plástico. Ya. Y como ven, tiene dos superficies luminosas. Esta de acá y el LED de arriba. ¿Cómo funciona esta linterna? Aprieto una vez y tengo ya funcionando el LED de arriba en sus distintos modos. Ahí van. Son tres modos. El primer modo es 5 lúmenes. El segundo 45 lúmenes. Y el tercero, que es lo más, son 150 lúmenes. Un, dos, tres. Dejo apretado. Y como ven, se ilumina, no sé si puede ver bien, esta luz roja de adelante. Apreto dos veces. Y parpadea esa luz roja. Una luz azul. Y parpadea la luz azul. Y rojo nuevamente. Y apagamos. Y nuevamente aprieto el botón. Voy a tener la luz frontal con los tres modos por si la necesito. Entonces la gracia es que con este clip puedo poner la linterna en una mochila. De esa forma. Y ocupar la luz frontal para que me vean. Para distintos tipos de emergencias. Puedo colocarlo en un yoki. ¿No traje mi yoki? No traje mi yoki. Colocarlo en mi yoki. Y ocupar la luz frontal. Puedo colocarlo en una chaqueta. Puedo colocarlo, por ejemplo, en mi bolsito. Por ejemplo, hola whisky. Lo puedo colocar al whisky. Colocarlo acá en el bolsito. Y lo puedo llevar así. Y... Ya... Puedo tener esta luz. En sus distintos modos. Como ven, funciona muy bien. Y la puedo llevar ahí. Se la puedo poner en el whisky. En la noche, cuando paseamos con el whisky, se la puedo poner aquí. Así que la gracia es que en esta pequeña linterna puedo hacer todas esas capacidades. Ahí está el puerto C. Tiene una protección IP66. Es decir, que aguanta que le caiga agua encima. Como pequeñas gotas de lluvia. Aguanta barro, tierra. Caídas de hasta dos metros. No es contra agua. Es decir, no la puedo sumergir bajo el agua. Pero aguanta bastante bien todo lo que les comenté. Pero la gracia es que es muy, muy pequeñita. Como pueden ver. Muy livianita. Y tiene esta gracia que la puedo poner aquí en mi auto. Lo puedo poner donde quiera. Con este clip me encanta. Y tiene estas dos funciones. El LED delantero. Y esta luz de enfrente. Que te permite justamente jugar con esta multifuncionalidad de esta linterna. Entonces, por ejemplo, la podemos poner en un caso de emergencia. Avisando algo. Como digo, la puedes llevar en tu mochila. La puedes dejar en tu auto. Se la puedo poner en el whisky. La puedo poner en mi mochila. Tiene aquí una. No sé si se puede ver. Una especie de saliente. Para poder, quizás, poner un langer. O una correa. Y colgarla en el llavero. La puedes llevar en el llavero. La puedes llevar con tu multi herramienta. De verdad, es muy multifuncional. Así que, de verdad, es una gran opción. Y, aparte, tiene un excelente precio. Veinte mil pesos. Así que, si le interesa, ya saben dónde la pueden encontrar. En linternastacticas.cl Con usted, Eric Carranza, de Black Chip Chile. ¡Hasta luego!